¿Qué pasa con el personal policial? Sobre la cinta fáltica, consciente, se solicitó el personal del hospital zonal, los cuales arribaron y procedieron al traslado del empleado hacia el nosocomio. Se le hicieron los exámenes de rigor y posteriormente, finalizado el día, más o menos a la 00, informaron que el empleado ya había sido dado de alta y poseía lesiones leves, de carácter leves. En cuanto al rodado, se trata de una camioneta de carga, el cual fue secuestrado en ese momento preventivamente, a los fines de establecer el tipo y el carácter de las lesiones a disposición de la fiscalía. Y se encontraba con toda la documentación al día. El empleado venía hacia la comisaría a tomar servicio, la camioneta circulaba sobre la avenida Colombia, en dirección hacia el norte. Y en circunstancias que gira hacia la avenida de los trabajadores, se encuentra con el empleado que venía cruzando la calle.